Agualito Buenas noches Buenas noches a todos Hacemos palmas Hacemos palmas Hacemos palmas a todos Cariqueña, bella amor Que Bolivia eres tú Por la gracia y el timor Que tiene tu amor Sin ti no puedo vivir En esta mi soledad Abre tu puerta y ve Quiero tus labios vivir ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cariqueña, corazón Reina del mundo Para ti es mi canción Para ti es mi existir Para ti es mi canción Para ti es mi canción Reina del Padalquí ¡Vámonos! 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 Para ti es mi canción ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi serenata de amor Escucha mi linda flor Abre tu puerta y ve Quiero tus besos mi amor ¡Abra Mendoza! La estrella te dio su luz Su canto es ruiseñor Yo te doy mi corazón Muy ardiente de pasión ¡Vámonos! Cariqueña, corazón Reina del mundo Para ti es mi canción Para ti es mi existir Para ti es mi canción Para ti es mi existir Para ti es mi canción Reina del Guadalquivir 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 Reina del Guadalquivir